Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me perdié siempre estabas hoy Solo tú sabes bien quién soy ¿Dónde vengo y a dónde voy? Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Del amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Del amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Déjame Diego Mosquera Salsorbaná Pa' rico Y tú te vas O sin nada O sin nada Y tú te vas O sin nada 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 Gracias por ver el video.